Buen día, jóvenes. Espero que estén muy bien. Esta es una actividad que les voy a explicar cómo llenar el formulario RTE-F01. El RTE es el registro de transacciones en efectivo, el cual debe llenarse siempre y cuando la transacción en efectivo sobrepase, o sea, igual o mayor a 15 mil dólares o su equivalente en la moneda. Este formulario debe enviarse a más tardar los 10 días, dentro de los 10 días siguiente a la fecha de que ocurrió el evento. Entonces, aquí tenemos el ejercicio. Vamos a leerlo y luego con este ejercicio vamos a llenar el F01. Y dice así, llenar el formulario IF01 para un cliente que deposita en efectivo 17 mil 500 dólares. Dicho cliente tiene unos cinco meses sin movimiento en su cuenta. Usted trabaja en el Banco Popular como cajero. cliente Rosa Pérez, fecha de nacimiento, 25 de noviembre de 1960, teléfono 809-330-4444, Dominicana, cédula, tiene un número de cédula, donde vive y tiene su cuenta de ahorros en dólares en el Banco Popular. Y este es el número. El cliente envió a un amigo a realizar el depósito. datos del amigo del cliente. Hipólito Reyes, el número de cédula, reside en las colinas de Santiago y su dirección y su número de teléfono. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una persona vaya a depositar 15 mil o más, 15 mil dólares o más, o su equivalente, entonces usted debe de realizar una serie de preguntas para poder recibirle ese número. Vamos a ver ahora cómo completar el formulario. Este es el formulario IF-01, registro de transacciones en efectivo, que superen el contramanoro en moneda nacional de 15 mil dólares, según tasa de compra del Banco Central. RT, reporte de operaciones sospechosas. Entonces vamos a llenar el RT, lo primero que vamos a ir completando según los datos que nos piden, ¿verdad? Entonces entidad. ¿En qué entidad estamos trabajando? Bueno, sí, dice el ejercicio para el Banco Popular. La sucursal, vamos a poner Calle del Sol. Ciudad, vamos a poner San Diego. Provincia. Número, vamos a poner 145. Provincia. El código, el código de la persona, del cajero del empleado, vamos a poner la fecha. La fecha, vamos a hacerlo. Recuerden que esto se hace dentro de los 10 días. Vamos a poner el día, el día 10. La hora que se hizo esta transferencia. Ya completamos la primera parte. Vamos a la segunda parte. Datos del cliente, persona física. Es decir, si es una persona física, vamos a llenar esta casilla. Pero si es una persona jurídica, es decir, una empresa, vamos a llenar esta casilla. Como es una persona física, Rosa Pérez, que se llama, vamos a llenar esta casilla que dice datos del cliente, persona física. Primer nombre, Rosa. Vamos a investigar su segundo nombre, si lo tienen la cédula. Acuérdense que usted tiene que pedirle la cédula y todos los datos. Pero no es el número, sino físicamente. Vamos a ponerlo. Primer apellido, Eres. Segundo apellido, Rojas. Sexo. Menino. Fecha de nacimiento. Veinticinco, once, mil novecientos cinta. Nacionalidad de origen, dominicana. Nacionalidad adquirida. Ahí la podemos bajar en banco por el dominicano. En este caso. Cédula nueva. Solamente tenemos ahora, anteriormente, que se usaba la cédula, la cédula vieja. Se ponía también los documentos. Cédula nueva. Y vamos a buscar el número de cédula. Cuatro, cero, dos. Cinco, trece. Cinco, ocho, seis. Diece, cuatro. La serie, anteriormente, las cédulas tenían serie según el número de la provincia. La provincia de Santiago es serie cero treinta y uno. La provincia de Santo Domingo, serie cero cero uno. Pero ahora lo que tenemos en los números es cuatro cero dos. Pasaporte. Si tienen pasaporte, vamos a poner un número. Bien, entonces, ya terminamos de llenar esta parte. Ahora, vamos a disponernos a llenar el domicilio actual del cliente. Entonces, el cliente debe de llenar un reporte. También para nosotros tener esas informaciones. Calle cinco. Cintas y todos. En Piquín. Santiago. Santiago. Teléfono casa, teléfono casa. Vamos a ver. Tenemos un celular. Ocho cero nueve. Tres treinta. Cuatro cuatro. Cuatro cuatro. Comentarios para rápida localización. Cómo conseguirla. Tres treinta. Un colmado. Se llama. El. Y datos del cliente. En estas casillas vamos a colocar las informaciones si es una empresa. Pero en este caso no es una empresa. Lo dejamos vacío. Naturaleza de la operación. Tipo de operación. Si va a depositar. Si va a retirar. Apertura de instrumento financiero. Si es apertura de una cuenta. Remesa. Compra de débito. Bien, entonces, ¿qué? ¿Qué es lo que va a hacer? Dice aquí que va a depositar. Entonces, vamos a ponerle. Una marquita aquí. ¿Vale? Ahí depósito. Tipo de cuenta. Vamos a buscar. Una cuenta de ahorros. En el Banco Popular. Bien. Pero aquí vamos a poner. Dependiendo de la transacción que se esté realizando. Y ahora vamos a ver datos de la operación. Tipo de moneda. ¿En qué moneda? ¿En qué moneda? ¿En qué moneda europea? ¿Y si hay otra? Monto de la transacción. Diecisiete mil. Quinientos. Oriente. Estilo de fondo. Esa persona tiene que decir de dónde sacó el dinero. ¿Qué hizo? Ah, bueno. Vendió una propiedad. Venga la propiedad. Venga la propiedad. Entonces, como es una venta de propiedad, usted debe de decirle o especificarle que debe de llevar la evidencia de esa venta de propiedad. Usted tiene que asegurarse que ese dinero viene de negocios ilícitos. Ilícitos. Para que no haya lavado de activos. Entonces, vamos a seguir llenando aquí. Persona intermediaria o quien o que físicamente realce la operación. Muchas veces el cliente no va a mandar una persona. Entonces, vamos a poner los nombres aquí. Primer nombre. Hipólito. Hipólito. Segundo nombre. Vamos a poner primer apellido, Reyes. Segundo apellido, Vázquez. Sexto. Masculino. Fecha de nacimiento. Recordar que eso está también en la cédula. Usted pone una fecha de nacimiento. Catorce de diciembre de mil ochocientos mil novecientos ochenta y cinco. Nacional de origen. Dominicano. Cédula cuatro cero dos. Ocho siete cuatro cincuenta y tres catorce. Un pasaporte. No tiene, no aplica. No tiene pasaporte. Domicilio actual del intermediario que realiza la operación. Aquí vamos a poner la dirección de esta persona que está realizando la operación. Y vamos a ver dónde que vive. Calle treinta y uno. Número cincuenta y dos. En las clínicas. Ciudad. El teléfono que tenemos es un celular ocho cuatro nueve cinco ochenta y nueve veinticuatro cincuenta y cinco. Comentario para rápida localización. Residente. Residente. Frente a la banca de apuestas. Y ahí terminamos la parte. Y continuamos. A ver qué más se necesita. En esta casilla, pago realizado a favor de. Si esta transacción, en vez de ser un depósito, fuera un retiro. Entonces, aquí vamos a completar los datos de la persona retirante. De la persona que está retirando el dinero. Ahora, completamos esto. Pero en nuestro caso, es un depósito. El domicilio actual, el beneficiario, a favor de quien se realice la progresión. Entonces, aquí, ¿verdad? Ponemos el domicilio. Datos del cliente, si fuera una persona jurídica, una empresa. En caso de transacciones internacionales, entidad con, si fuera una transacción internacional, entonces aquí también vamos a llenar la entidad con el responsable, el país a donde va ese dinero, donde se va a depositar. Y ya esto es para la entidad. Transacción sospechosa. En el banco, debe darse cuenta si esa transacción es sospechosa o no. ¿Cómo, cuál es el historial de los depósitos de Rosa Pérez? Deposita esas cantidades de dinero regularmente. No lo hace primera vez. Tiene que decir si es sospechosa o no. Vamos a poner que sí, que es una transacción sospechosa. Para que revisen. Transacción realizada. ¿Se pudo hacer la transacción? Sí, el banco la isla. Aquí va a firmar la persona quien hace la transacción en este caso. Hipólito Humberto. Va a firmar ahí, ¿verdad? Ahí firma Hipólito Humberto. Vamos a ver cómo yo le pongo el nombre. Y aquí firma el cajero. En este caso soy yo. Lo estoy haciendo y voy a poner mi nombre. Pero aquí usted tiene que poner su nombre. Bien, entonces, ahí ya usted terminó de completar este formulario IF-01, que se llama Registro de Transacciones en Efectivo. Así se hace. Espero que este video y estas explicaciones puedan ayudarle para ustedes realizar su actividad de aprendizaje 4, que es precisamente el llenado del formulario IF-01-RTE, Registro de Transacciones en Efectivo. Muchas gracias y hasta una pronta entrega.